¿Cuál es el tratamiento con neuromodulación? Cualquier paciente que tenga un dolor crónico puede beneficiarse del tratamiento con neuromodulación. No es un tratamiento excluyente, sino que es complementario. Se puede utilizar a la vez que otros tratamientos. Por ejemplo, puede beneficiar a los pacientes con dolor crónico por un dolor neuropático, tipo una neuralgia del trigémino, el dolor asociado a un ictus o un accidente cerebrovascular, el dolor oncológico, en esclerosis múltiple, neuralgias posherpéticas. También se benefician pacientes como los pacientes con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Tenemos que pensar que los pacientes con dolor crónico, casi el 50-60%, además, conllevan un trastorno del sueño. Y la neuromodulación nos puede ayudar a mejorar el sueño, con lo cual mejora el dolor. Porque la relación dolor-sueño es bidireccional. Si el dolor no mejora, el sueño tampoco y viceversa. La neuromodulación con estimulación eléctrica trascranial, aparte de ser beneficiosa para el tratamiento del dolor, también se ha demostrado su utilidad terapéutica en pacientes con enfermedades neurodegenerativas o neuropsiquiátricas, como la demencia, el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Se ha visto su utilidad en enfermedades psiquiátricas, como el trastorno obsesivo-compulsivo, adicciones, autismo, etc. Es decir, nos hable un abanico de posibilidades que necesitamos trabajar e investigar, pero que hay un potencial muy importante para esta técnica. Gracias. Gracias.